Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy les traigo algo bastante divertido. Estos mini juguetitos son unas pulseras o brazaletes con emojis. Vienen en estas bolitas pequeñitas y transparentes. Cada uno me costó algo como 0.50 euros o algo así. No es para niños de 0 a 3 años, como ven en la etiqueta. Tiene un fondo que tiene diferentes tonos de verde. Es bastante difícil. Así. ¡Tarán! Tengo varios, como pueden ver. En diferentes colores, con diferentes emojis. Este es el emoji que saca la lengua y guía el ojo. Esta es la manera más divertida de colocarse estas banditas. Este es el emoji sorprendido con X en los ojos. Y vamos a ver que tenemos varias, varios de los emojis. Uno con los que, el emoji que llora. Y vamos a ver que tenemos varios de los emojis. Me parecen perfectos para regalar o para colocar en una fiesta. También podemos colocárselos a los niños, tal vez en una de esas bolsitas de sorpresas que se reparten en las fiestas. Este de aquí, creo que este es un emoji. Este es uno de los emojis que más utiliza. Sorprendido. Escriban en los comentarios que les parecieron estos brazaletes con emojis. Díganme qué tal les parece la presentación y si se les ocurre algún uso que podríamos darles por también las fiestas. Para regalar a las personas a las personas a las que les encanta chatear. Está perfecto. Díganme también cuál es su emoji favorito o el que más usan. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like. En el resto de mis videos y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima, amigos.